Shaki. Hola Tolito. ¿Por qué estás usando sombría Shaki en la sombra? Que calor. Calor, pero estás en la sombra Shaki. Es que hace calor. Calor. O sea, el sol no se mide por estar en la sombra. O sea, el sol está, yo creo que con esto me voy a... ¿Y cómo se mide el sol? ¿Con un metro o cómo? ¿El sol cómo se mide? ¿Con un metro? ¿Con un metro ve? Estoy chiquita y para que me vuelva más pulga. Pero a ti te cae bien el sol para que crezcas como las plantas, porque si el sol no crece. A las juntas. Me voy a guardar tu sombría. Ah, entonces sí. ¿Y con qué más? ¿Con qué? ¿Qué es lo que tienes puesto Shaki? Bueno, yo voy a tirar esa sombría. Ojalá que nadie me venga. Shaki, ¿qué tenés en tus pies? ¿Mantaste una culebra o qué? Mira pues, hoy tengo unos zapaticos. Son de piel de culebra. O sea, yo fui a matar a la anaconda directamente para que... ¿A la anaconda de quién? ¿O del animal? Del animal. Ah, al animal. Estaba bien bonita la animal. No, siempre había querido un zapato así, no sé. Este... Próximamente voy a tener uno de piel de cocodrilo. ¿Y son caros? Fíjate que no, más o menos. No me acuerdo cuánto me costó. Creo que me costó... No me acuerdo. Vamos a ver, date la media vuelta. Voy a enfocar solo los zapatos. A ver, a ver. Todos los zapatos. Sí, todos los zapatos. Ella es... ¿Cómo es? Marta María Muñoz. Ella es... Débale, débale, débale. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ella es Shaki Pop, que viene a deleitarnos con su baile de firulais. Con mis bailes internacionales. Son internacionales. Internacional. No, pues mira, yo me compré estos zapatos porque se viene un bailecito nuevo para la academia de baile. A ver, ¿cuál es el bailecito que tienes? Mira, pues, no sé si has escuchado este baile de Ay la Culebra. Eh, no, no, la verdad es que no. Ay la Culebra. Espérate, eso que pasen. Están interrumpiendo mi pista privada de baile. Ok, déjame, déjame.